Marcelo tenía razón. Sí hablaste con mi papá antes de que muriera. Sí vino a buscarte. Sí te reclamó tus engaños y lo que le hiciste al hermano de Marcelo. Pero sobre todo estoy segura que debió haberte echado en cara que usaras el nombre de mi madre para revolcarte con quién sabe cuántos hombres más. Te recuerdo que yo no estuve ese día en toda la tarde. Regresé hasta muy noche y cuando volví tu padre ya estaba muerto. Lo puedes corroborar como te lo dije, con tu suegra, con el doctor. Entonces, explícame por qué Tera encontró este arete aquí. El mismo que dejaste tirado junto al cuerpo de Federico. Marcelo se lo entregó a mi papá y estoy segura que él te lo debió haber aventado en la cara cuando discutieron. Este es el que tenías guardado con tu anajero. ¿Y este es el que perdiste? Si mi papá no te lo enseñó como prueba de que lo hiciste, entonces explícame cómo demonios llegó hasta esta recámara. ¡No tengo la menor idea! Seguramente se le cayó sin que se diera cuenta. ¡Mientes! Estoy segura de que estás mintiendo. Estoy segura de que viste y hablaste con tu papá esa noche. Casi podría jurar que estuviste presente cuando él se murió. Que lo hiciste a mi papá, dime que demonios le hiciste a mi... ¡Papá! ¡Yo no le hice nada! Él estaba enfermo y seguramente le dio un ataque y estaba solo sin que nadie me pudiera ayudar. Y seguramente se murió. Detente que se murió.